Y para trabajar un acuerdo con los querellantes se aplazó este miércoles el conocimiento de medida de corrección al llamado genio de las finanzas, Wilkin García alias Mantequilla, por estafa y amenaza de muerte a uno de los ya 37 demandantes. En las afueras de la Fiscalía de Monteplata, los denunciantes exigían justicia, mientras otros pedían su libertad. Jaycee Capellán nos amplía. De esta manera recibió Mantequilla el respaldo de quienes confían en él y en su proyecto cuando era trasladado desde la sala de audiencias al vehículo que lo condujo hasta el destacamento del municipio. Sin embargo, los querellantes vociferaban lo contrario en el mismo lugar. Algunos de ellos, incluso dentro del Palacio de Justicia, sostenían discusiones con quienes manifestaban su apoyo al llamado genio financiero. De lo que están metiendo con el pago mío solamente, el pago a todo lo que están poniendo la querella. Nosotros somos los que estamos jóvenes, porque yo necesito lo mío para salud y yo fui y se lo entregué porque confía en él y me lo robó. La indignación de la señora es la misma que siente su hija, quien aseguró haber entregado el dinero que logró reunir junto a su hermana en un negocio de uñas acrílicas, con el objetivo de que le fuera duplicado y poder cocer el tratamiento médico de su madre. La suma de 430 mil pesos, que se supone que él tenía que regresarnos 860 mil pesos, de lo cual no llegó a dar ni un peso y él nunca respondió a mis mensajes. Al aplazarse la audiencia, el representante del Ministerio Público indicó que mantienen el pedimento de un año de presión preventiva contra Mantequilla por estafa, pero el implicado busca llegar a un acuerdo. Se depositaron dos querellas nuevas, posterior al depósito de la solicitud de medidas de coerción, incluyendo una querella que fue depositada hoy miércoles 7 de diciembre. Señor Wilkin quiere al imputado que lleguemos a un acuerdo y se aplazó esos fines. Mantequilla captó millones de pesos a través de la empresa Inversiones 3.14, que operó en un local comercial en una residencia de Sabana Grande de Boya, en esa provincia. La próxima audiencia fue fijada para este viernes 16 de diciembre a las 10 de la mañana. Jaycee Capellán, Noticias S&E.